El uso del agua, pues la verdad es que se briega mucho por el agua, porque a veces traen agua y a veces no la traen y así. Como le digo, aquí la canalita coge la aguita acá, cogemos en la alberca, cogemos en lo que más se puede hacer, recoger la aguita. Pues la verdad que nos toca ahorrar mucho el agua, por cuestiones que el agua llega siempre a ese encarrotanque. Toca cuidarla, porque viene cada ocho días. Sí, hemos estado sufriendo, porque ya llevamos años con esas promesas que nos han hecho, pero entonces parece que ya va a ser un sueño. Por allá en el año 2005, 2008 ya se hablaba del acto de poder edad, para que hoy, prácticamente 15 años después, sea una completa realidad. Podemos hoy abrir la llave y encontrar que vamos a recibir por primera vez en la historia agua directamente. Vamos a dejar un legado gigantesco, gobernador, en la retina de todos los habitantes, pero sobre todo en el corazón de todos. Y siempre soñando con este acueducto. Se logró materializar en estudios y diseños, pero aquí estamos hablando de 14 kilómetros de redes que traen el agua hasta el tanque central. Y luego de 38 kilómetros que se distribuyen en el Bencal, que se distribuyen en el Laurel y que se distribuyen aquí. El agua, pues para mí yo creo que lo más importante es el agua. O sea, es muy chévere porque a todos nos va a beneficiar, en el sentido de que vamos a tener agüita todos los días. Muy bueno, porque entonces ya uno gasta su agua, que sea suficiente ya. Con una alegría y con muchos deseos de que se llegue ese día. Estamos muy contentos y felices de tener agua aquí en el barrio. Que Dios bendiga el acueducto real, que Dios bendiga esta grandísima obra.